En este video te compartiré un día de pesca en el paraíso caribeño de Xpujá, en donde nos embarcamos con el capitán Manuel y tuvimos la pesca de pargos, sierras y barracudas. Te invito a ver este video. Bienvenidos a Pescador Mexicano. Nos encontramos en el Caribe Mexicano en las playas de Xpujá, un lugar relajante y paradisiaco. Para quien no conoce este lugar, Xpujá es una pequeña población ubicada en el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, México. Saludos capitán, ¿cómo estamos? Hola, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cuál será el plan de pesca hoy, hermano? Pues trolear un rato, a ver qué cae. ¿Trolear? Ahí en las sierritas, a ver una barracuda, un dorado. Ok, carnal. ¿Tú eres de aquí de Xpujá? Sí. Bueno, miren, la gente que viene de fuera ya saben que aquí está el Manuel, Xpujá, para que le caigan con él a darse un buen tour de pesca. Justo ahora Manuel está armándose un arreglo de pesca con balijú, que es algo muy común en la región maya. Con el balijú se pueden capturar varias especies. El balijú, para el que no lo conozca, miren, banda, este es un balijú. Ya lo hemos visto en algunos otros videos, pero acá se los vuelvo a enseñar. Es como un mini pezvela, no sé cómo. Dicen que este lo consumen frito y de algunas maneras. Comenten aquí qué onda, cómo lo cocinan ustedes en caso que lo hagan. Aquí va el señuelo, próximo señuelo al agua. Se fue, se fue el agua, se fue el agua. Dos señuelos en el agua, dos balijú en el agua. ¡Uhú! El primero. ¡Vámonos, papi! Vamos a ver qué tal, eh. Qué mejor sonido que ese, que pille, sí. ¡Que pille! Estas ahí abajo, ¿no? Lo soltaba, capi. ¡Ay, güey! Ahí está, miren. Está grande, eh. Pero está buena para comer. Miren nomás la piezona, muchachos. Qué chulada de barracudita. Ahí está. Aquí está el balijú. En este caso ya está el arreglo completo. Esto le llaman llamadores. Me está diciendo aquí mi compa, Héctor. Llamador. Este de diferentes colores, amarillo, azul, verde. Otro color distinto, azul con blanco. Pero prácticamente en esencia es el mismo arreglo. Vamos a seguir pescando con este arreglo que está dando muy buenos resultados. Allá está el brincadero, amigos. Estamos viendo ahí entre el sargazo el brincadero, miren. Otro pez es la línea. Este está pillando más, eh. Vamos, vamos. Vamos, amigos. ¿Cuánta línea le queda? Se encuevó el pez. Estamos tratando de sacarlo ahora. Un pez que ha peleado muy bien. Miren, ahí está el sargazo, como les digo. Aquí estamos en la mera línea del sargazo. Aquí están los peces comiendo. Por aquí cerquita se enganchó. Ya viene abajo, hermanos. La línea viene abajo, pero el pez está fuerte. Este pez está peleando, pero bien macizo, banda. Sacó buena línea este pez. Lo que sea que esté en la línea, sacó buena línea. Corrió bien. Tendió un chingadazo fuerte al inicio. Y luego dio una corrida que casi vacía el carrete, pero se recuperó línea y ahí está. La pelea está en proceso, mis hermanos. ¿Ya aflojó más? Ya aflojó. Se lo está trabajando muy bien, Héctor, el pez este. Lo está dando una pelea suavecita. Aquí no hay prisa, muchachos. Siempre que traigan un pez, acuérdense que ya que corrió, ustedes trabajenlo, trabajenlo. O sea, de orilla, de embarcación, lo que sea, es la misma. ¿Para que se hayan cuidado de hacer un pargo o algo también, Capioque? ¿Un mero o algo? Estamos muy intrigados aquí en la embarcación porque... No, veas que llegó. Ahí llegó. Es un abadejo. Ah, no, pargo gigante, güey. No mames. No mames, güey. Vete al... Ve nomás. No, es un pargo. Es un parguísimo gigante, güey. Ah, la verga, güey. No mames, capitán. Vean nada más qué pieza, amigos. Este es un... Es lunar, güey. No, yo nunca había visto uno de ese tamaño. No seas mamón, güey. Vean esto, amigos. Esto le llamo una gran captura y qué suertudo. Andamos toda la bola de aquí. ¡Vamos! Ya vieron ese pargo de... Lunarejo, como de 5 kilos. Atacó en el downrigger. La estrategia fue pegarnos un poco a la zona donde está el sargazo y donde están comiendo los peces justo debajo del sargazo. El capitán hizo unas técnicas ahí, Manuel, que sacó el pez del pinche hoyo y finalmente pudimos subirlo. Es una pieza de trofeo para nosotros, pescadores de orilla. Y bueno, ¿qué les digo? Pues vamos a seguir, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir pescando aquí con la banda? Disfrutando. Dobletón en la embarcación. Venga. Barracuditas. Ahí está, muchachos. Chéquense nada más. Bueno, muchachos. Qué día de pesca nos está ofreciendo aquí el Manuel y el buen Héctor. En realidad, yo jamás había pescado tanto. Va, para el agua. Adiós. Ahí va. Liberación, liberación. Vean nomás. No, bueno, andamos de buenas hoy. De súper buenas. ¿Con cuesta un señor o con viva? Con carnada. No, con carnada, güey. Se la rifa el capio para todo aquí. Liberación, estocho, morocho. Vámonos. Adiós. Se fue. Se fue. Un poquito. No más. Ve nomás cómo lo dijo, güey. No, pelo, no, güey. Chingón. Estoy pánchose, mi buen Gabriel. Abuebo. Vamos, cabrones. Ahí está la sierra, mis amigos. Miren qué bonita está. Macarela. Sus colores. Miren sus patrones. Esas manchas amarillas. Una línea azul. Hermoso, hermoso. Están cayendo en este momento del día. Las sierritas jalan muy bonito. Dan un buen ramalazo al inicio. Luego ya como que se aflojan. Pero estas sierras en ceviche, banda, y asaditas. Y como las prepare, son una bendición, la neta. Uf, qué chulada, la neta. La venganza de Gabriel se llama esta última película. Ahorita se le fue. Un bicho bueno que le pilló el carrete chingón. Y ahí traió otro. Se soltó. No, me mames las bolas. Como es que se soltó. No, ahí lo trae. Ahí lo trae. Está de la línea. Arriba. Arriba de la sierra. Qué buenos resultados. Miren sus señuelitos. Hijo, lo trae robadísimo. Watch it. Lo trae ahí nomás. No mames. Se ha robado, compa. Acá el Capi se anda rifando. El Manuel se lo anda rifando. Gachísimo acá. Eso, eso. Te trae un pedazo de pescado. No mames, cabrón. Ve, güey. Ve. Así lo dejó. Todo el menú que venden en las cevicherías. Aquí viene arriba ya del barco. Bueno, estamos terminando la jornada de pesca del día. Increíble jornada. Aquí ya podemos ver el fondo. Échale mi canalito. Miren nada más esa pieza. ¡Hola! Allá va otro pescador. Listo para las aventuras. Miren, lleva a la gente ahí. Mucha bendición a todos ellos. Les deseamos lo mejor. Venga. Ahí, mi compa. Feliz. Ahí. Este señuelo nos dio algunas buenas sierras el día de hoy. Hoy lo probé por primera vez en el agua y mira que salió efectivísimo. Aquí está la mascota del lugar. Chanchullino. No sé cómo se llama. Es un marranito. Está bien feliz aquí en el Caribe. Miren, hasta los marranitos la viven bien aquí en el Caribe. Pargo lunar que salió el día de hoy, amigos. Chéquense nada más qué pieza. Preparándolo justo para frita. La frita del ratito. ¿Te imaginas cómo va a chillar ahorita en la paila? Ahí va la firma del capitán. Chéquense. Épale. La vida en el mar. Dios de mi vida. Sierrita, mis hermanos. Una sierrita. No mames, güey. Preparación. Postas de barracuda, mis hermanos. Postas de barracuda. A machete y un brazo bien puesto. De aquel lado está en la cámara mi buen Gabriel. Gracias, canal, porque tú fuiste el que me invitaste aquí. Y ya tenías algún tiempo comentándome que vinieramos a esta playa. Y miren, se dio todo. La verdad, estoy muy agradecido con Gabriel, pero también con Héctor, su amigo que nos acompañó. Y también con el capitán Manuel. Y toda la gente que está aquí en estas playas tan bonitas de Xpujá. Cuando estás aprendiendo a hacer algo nuevo y cuando vienes con la humildad de decir, güey, enséñame qué es lo que pasa. Ellos dicen, a ver, pásale por acá, muchacho, permíteme mostrarle el camino de la sabiduría y el conocimiento que tengo para compartir. Y bueno, es un placer que gente como Manuel y gente como Héctor, la gente de acá de Xpujá, nos reciba con los brazos abiertos. Y bueno, siempre estén listos para una nueva experiencia. Los invito a todos los que no han venido para acá, que nos acompañen de algún otro lado, que vengan a Xpujá, como les digo, estén entre Playa del Carmen y Tulum. Les voy a dejar aquí la información de este video, todos los datos de Manuel y su embarcación para que lo contacten y puedan vivir esta aventura como nosotros el día de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo. Nos vemos en las siguientes aventuras en Pescador Mexicano. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Esto es el esfuerzo del día. Vámonos. Ahí vamos, ahí vamos. Chéquense. La que nos viene. Puta. Allá va la comida, mis hermanos. Y con esta imagen me despido. Así nos quedó esta pesca del día, con este delicioso platillo de pescado frito que pudimos compartir con nuestra familia y con los amigos. Si te gustó este video de pesca desde embarcación en el mar, por aquí te dejo estos dos videos que seguramente vas a disfrutar muchísimo. No, no. 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 ¡Gracias!